Esto a un rechazo total a un decreto de ley estatal donde se regula el ingreso, promoción y otorgamiento de estímulos de personales a las escuelas normales. ¿Cómo les afecta a ustedes los docentes o a los docentes este decreto? Pues nos violenta, nos violenta en cuestiones, es muy indolente los apartados, los capítulos que vienen a ese decreto principalmente a los protocolos, a los protocolos que en este caso el patrón figura para todos los beneficios o todas las prestaciones que en un momento dado tenemos como maestros homologados y nos preocupa que no nos hayan involucrado a preguntar a cada una de las normales las necesidades o las características que cada una de ellas tiene para llevar a cabo nuestro trabajo como maestro. Entonces, hacen un decreto, una ley general que sí atañe a este, vulnera los derechos de antigüedad, por ejemplo, los años de servicio a los trabajadores y pues tenemos, le digo, cada una de las normales tiene características y tiene aspectos muy particulares y que sí nos afectan. ¿Piensan hacer algo o nada más esa sería su forma? ¿Colocando esas lonas? ¿Haciendo el rechazo? Cuando hicimos un manifiesto al gobernador, sabemos que el gobernador a lo mejor él apoya a los maestros y está en su plan de trabajo el regular todo, el no dañar al maestro. Entonces sí nos preocupa que él a lo mejor no esté enterado de la magnitud de este decreto, de este decreto a los maestros normalistas y que nos voltee a ver, que nos atienda y que revise esto. Nosotros, por su lado, nos estamos asesorando jurídicamente, donde hicimos un manifiesto al gobernador ya por escrito, donde hacemos estas lonas notificando el rechazo y posteriormente ver el amparo. ¿Algún otro tipo de movimiento que pudieran hacer o vamos a ir a cerrar oficinas? No sabemos todavía. Ocupamos primero que la parte de los sindicatos volteen también a ese acompañamiento y nos oriente en la línea de trabajo que vamos a estar todos los maestros al pendiente de eso, ¿no? O sea, nosotros estamos arrancando esto porque la base nos preocupa, nos preocupan y hay mucha incertidumbre en el procedimiento de aplicar esta ley. Entonces sí, sí vamos a esperar instrucciones, pues que nos atienda el gobernador, que revise esto y que los sindicatos también nos orienten el procedimiento a seguir.